Cuéntame tus más bellos recuerdos Solo para mí La fuerza de todo el universo Fue lo que nos trajo hasta aquí Te enseño mis canciones favoritas Solo para ti Unas me hacen no pensar en nada Pero en todas me acuerdo de ti No te des por vencida Que yo te esperaré aquí Mi corazón es de una Todo mi amor es para ti Como tú no hay ninguna Eres el sol y yo la luna ¿Cuál es tu secreto más prohibido? Cuéntame de ti Mi único secreto es que te amo No te des por vencida Que yo te esperaré No te des por vencida Mi corazón es de una Todo mi amor es para ti Como tú no hay ninguna Eres el sol y yo la luna Te enseño mis canciones favoritas No te des por vencida No te des por vencida No te sorprende No te des por vencida No te des por vencida Gracias por ver el video